Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la primera parte del tema de Habermas, dimensiones de la razón práctica. La filosofía que se ha visto en Habermas tiene un carácter práctico, por esto mismo su ética del discurso se fundamenta en su teoría de la acción comunicativa. Esta ética del discurso en realidad trata de aquellas cuestiones de justicia que están vinculadas a la resolución de conflictos por los distintos intereses personales que entran en funcional. Lo que hace Habermas es realizar una lectura dialógica intersubjetiva del imperativo categórico kantiano, donde el tipo de razón que se usaba era una razón de tipo monológico. Con esto lo que propone Habermas es la búsqueda de una solución donde se pueda justificar racionalmente una solución de tipo dialógico como consecuencia precisamente de la implicación de los distintos agentes que intervienen en ese conflicto de intereses. Esto quiere decir en realidad que la ética del discurso solamente tenga una preocupación de tipo político sino que también entrarían en él cuestiones de tipo pragmático tanto como las de tipo ético. Lo primero que hemos de hacer es distinguir entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica. La racionalidad teórica está centrada en la búsqueda de la verdad y por lo tanto su objetivo, su meta es conocer cómo es el mundo y por tanto explicar cómo son las cosas y por eso mismo su objetivo es buscar la verdad. Frente a la racionalidad práctica que tiene como objetivo encontrar la justificación de aquellas acciones o conductas en las que el objetivo o la cuestión es preguntarnos qué debemos hacer. Por lo tanto esa racionalidad práctica se ocupa de orientar y de justificar todas aquellas acciones que puede realizar el ser humano. En este caso Habermas distingue claramente entre tres tipos de acciones que a su vez están asociadas a tres tipos de deberes y que por lo tanto la justificación que se va a hacer de cada uno de estos ámbitos o usos de la razón práctica también será diferente. Empezamos por el primero, el uso pragmático. En el uso pragmático el tipo de acción que está implicada son aquellas acciones de nuestra vida cotidiana donde lo que hacemos es intentar resolver cualquier tipo de problema o cuestión que tiene como objetivo el analizar los distintos medios o estrategias con los que contamos para alcanzar un fin que siempre suele ser un fin de tipo práctico, de tipo empírico. En este caso realmente lo que busca la razón es encontrar la manera más eficiente, útil de resolver esta cuestión. El imperativo moral que está detrás de esta acción de tipo pragmático es un imperativo condicionado o hipotético del tipo de si quiero A entonces B. Por ejemplo si tenemos un problema de salud donde hay un intenso dolor de cabeza, de manera lógica lo que tenemos que hacer es intentar hacer un cálculo de los medios o estrategias con los que contamos teniendo en cuenta nuestras circunstancias en nuestra sociedad actual, etcétera, para resolver este problema de la manera más eficiente y por lo tanto buscamos la utilidad. Para saber más este tipo de acción estaría representado bajo la teoría ética de tipo empirista, por ejemplo del utilitarismo, donde lo que se hace es un cálculo de tipo totalmente instrumental. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.